Cada vez son más celebraciones en el mundo. Según una compañía estadounidense, el 17 de julio se cataloga como el Día Mundial del Emojic, esas caritas que al escribir las personas utilizan en WhatsApp, Facebook e Instagram, entre otras redes sociales. A raíz de esa ascendencia, las compañías audiovisuales como Sony y Disney vieron una oportunidad de negocio con emoticones. En el año 2017 se lanzó a la pantalla del cine en el mundo la primera entrega de la película Emojic, dirigida por Tony Leondis. En 2018 con la película Ralph el Demoledor 2 con Rich Moore, en estas dos entregas cinematográficas muestran los usos de los emoticones. Esas caritas que usted utiliza para expresar sentimientos, expresiones y experiencias actualmente se han convertido en una tendencia del lenguaje universal en las redes sociales con más de 3.000 motivos en esas caritas, objetos, banderas y símbolos. Según estudios de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, 9 de cada 10 personas han utilizado un Emojic en un mensaje. Aquí algunos ejemplos de emoticones. La cara al revés se utiliza para expresar tonterías y sarcasmos. También están las manos juntas que se utilizan para mostrar alabanza, respeto y suplicar. Por otro lado están los ojos que se utilizan para indicar algo que estás mirando o expresar dudas o engaños.